Oigan, me encuentro con Luis Carlos Sanjur, alias Bulli, ya te dicen, ¿no? Sí, un gustazo estar acá. Un placer, Luis Carlos. La verdad es que yo te conozco mucho tiempo y no sabía, pues, todo lo que habías pasado. Y, pues, hoy vienes a hablarnos como un sobreviviente, alguien que le ha dicho que no, y alguien que pudo pasar esa dura etapa, que es la del cáncer. En tu caso fue cáncer testicular, ¿cierto? Es correcto, sí. A los 35 años fui diagnosticado de cáncer testicular, gracias a un programa de radio. Por eso es que nosotros alabamos todos estos esfuerzos de gente como ustedes que están hablando de cáncer, porque estamos convencidos de que cada vez que hablamos de cáncer, tocamos una vida o salvamos una vida. Así que, muy agradecido por este espacio. Este es un tipo de cáncer, como tú bien me lo decías, muy común o que se da entre jóvenes de 15 a 40 años. En tu caso, ¿cómo lo decías? Y realmente es tratable y es curable si tienes como todo tipo de cáncer una detección temprana. ¿Cómo tú lograste detectar este tipo de cáncer en ti? ¿Y por qué? Bueno, primero que todo fue gracias a Dios, porque yo estaba escuchando un programa de radio en donde estaban hablando de las enfermedades testiculares y ya yo había, me había palpado algo, y por eso es que es importante conocer tu cuerpo. Tocarse. ¿Qué te habías sentido? Yo me había sentido como una pequeña bolita en uno de los dos testículos. No me dolía, no tenía nada más grande que nada. ¿Había pasado cuánto tiempo antes de que te habías sentido y que habías escuchado esto en la radio? Yo venía con esa molestia algunos meses. Dos meses, ok. Y cuando en el programa dicen eso, le comento a mi esposa y ella me dice, bueno, vamos a sacar una cita con el doctor. Yo me desentendí, tú sabes cómo somos los hombres. Y de repente viene mi esposa a los dos días, tenemos cita, tal, día, no sé qué, no hagas planes. Fuimos al doctor un viernes y el martes me estaban operando. Y gracias a Dios fue oportuno. Luego de eso recibí tratamiento de quimioterapia en el Instituto Oncológico Nacional. Una atención magnífica. Por eso es que siempre ando, y ahora trabajo en Fundacáncer como relacionista público, apoyando al oncológico, que es el hospital que atiende a todos los pacientes de cáncer de Panamá. Una pregunta. ¿Qué cambió en ti cuando supiste que tenías el cáncer? Pues mira, cuando... ¿Qué vino tu mente en ese momento? Mira, cuando te dicen que tienes cáncer o que tienes un diagnóstico de cáncer, es muy difícil, ¿no? La palabra cáncer es muy fatal. Es muy fatal. Suelen relacionarla a muerte y demás, pero... ¿El médico qué te dijo? El médico me habló muy bien, me dijo que habían opciones, que teníamos un plan que seguir para salir de esto. Y así fue que yo no me achicopalé y yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Todavía tienes esas emociones, ahorita voy a proceder. Es correcto, sí. Te cuesta un poco narrarlo, lograr tener estas emociones. Exacto. Y luego, pues, hablé con un amigo, Oscar Ramos, que ustedes los conocen muy bien. Oscar, Oscar, claro. Oscar, también es sobreviviente de cáncer y como él es joven, yo pensé que él había tenido este mismo tipo de cáncer. Pero él me dice, no, el mío fue de tiroides, de... Y yo le dije, pero igual almorzamos y él me dio ese empujón para que entrara al ring a combatir el cáncer. A pelear, a pelear, de verdad. Por eso lo aprecio mucho, le tengo un gran cariño a Oscar, te mando un saludo. Y esa charla me siguió de mucho para entrar al ring y hacer lo que tenía que hacer. Y una charla que normalmente nosotros los hombres, por machismo tonto, no lo conversamos en un grupo. Y te soy muy honesto, eres el primero que sé que tiene cáncer testicular y lo habla abiertamente y demás. Conozco otros amigos que han tenido otro tipo de cáncer y lo han logrado vencer, pero no el testicular. Y por ese machismo roto, y por eso que estás aquí el día de hoy contando tu anécdota para romper estas barreras. Así es. La verdad es que, ¿qué cambia después en tu vida? Entonces, ¿cómo comienza esta lucha? ¿Qué logras hacer o cambiar en tu vida? Bueno, la verdad es que el cáncer te hace ver la vida de una manera diferente. Yo le doy gracias a Dios por el cáncer porque me ha permitido ver la vida diferente, disfrutar más cada segundo. A mis seres queridos, a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Tengo, después del cáncer, una hija de un año y nueve meses. Después del cáncer. Es correcto. Me encanta, porque lo primero que uno piensa es que no voy a poder tener hijos. Exacto. No voy a volver a tener una erección que tanto nos preocupa a los hombres. Todos estos estereotipos que nos hacemos clásicos del cáncer. Y ahora tú me estás diciendo que si tú ves, tienes una hija. ¿Tuviste algún tipo de tratamiento después? No, solamente lo de la quimioterapia y luego alimentarme bien, hacer ejercicio y estar activo. Ya mi vida sigue normal. De hecho, este cáncer que me dio a mí, que es el testicular, es muy famoso porque le dio a Lance Armstrong y también Arjen Robben. Ahora que estamos en temporada de fútbol, que son dos grandes atletas y ellos siguen brillando. Bueno, Lance Armstrong ya se retiró. Tuvo un final polémico, pero Robben sigue activo en fútbol. Y así mismo yo sigo activo en mi comunicación, en el periodismo, en las relaciones públicas. O sea, la vida sigue después del cáncer. Lo importante es que te hagas los exámenes a tiempo y que conozcas tu cuerpo. Ya para irnos y punto final, y en tu caso específico, ¿en qué consta este examen para prevenir y cuánto tiempo te dura ese examen? Bueno, en el caso mío, fue una revisión con un urólogo. Claro. El urólogo me revisó los testículos, me palpó, vio que efectivamente había una masa. Hay una masa irregular. Me mandó un ultrasonido testicular. Se confirmó que había una masa y ya, bueno, luego se dio la operación. Me sacaron el tumor, me hicieron la quimio. Última sugerencia. ¿Qué exámenes nos deberíamos hacer anuales para prevenir el cáncer masculino? Bueno, mira, ahí cada tipo de cáncer es diferente y cada cuerpo es diferente. Lo importante es que tú conozcas tu cuerpo, que estés visitando a tu médico de cabecera siempre, ante cualquier duda. Y de acuerdo a tu edad, si eres mayor de 40 años, tienes que hacerte el examen de próstata. Y si tienes una historia familiar en tu familia de cáncer de próstata, con más razón. Con más razón. Entonces, debemos tocarnos. Igual, entonces, la campaña vale para los dos, mujeres y hombres. Y la verdad, pues, como decimos, pues ni una víctima más del cáncer vamos a luchar contra él. Y muchísimas gracias, la verdad, como hombre, como hombre y como amigo, la verdad, me quito el sombrero. Porque hay que romper estos estereotipos de que los hombres no hablamos de esto, la verdad. Claro que sí. Muchas gracias a la JIP por hablar de cáncer. Porque de seguro a alguien le llegó el mensaje hoy. A alguien le llegó el mensaje y probablemente si alguien se ha sentido algo, ya saben, todo. Así como hacíamos, nuestras mamás nos hacían cuando estamos niños. Nos tocaban y estaban pendientes de nosotros. Pues ahora nosotros lo hacemos con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es casi un templo realmente. Oye, muchísimas gracias Luis Carlos y me honra haber hecho esta entrevista contigo.